Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Cuando te ve haciendo lo correcto, sabiendo que no fue fácil para vos, pero vos elegiste honrarlo. Bueno, si podemos pensar por unos minutos todo lo que, nuestras decisiones que hemos tomado, no todos, toda nuestra vida está basada en decisiones, pero también en las decisiones de otros sobre nosotros. Creo que en muchas ocasiones hemos podido reflexionar sobre esto, pero qué bueno es, y yo cuando leía esta frase por un momento me imaginé o quería que fuera así, ¿no? Que Dios me vea y pueda brotar una sonrisa en su cara, porque sabe, como dice esta frase, sabe lo que cuesta, sabe el sacrificio, pero aún así elijo hacer lo que es correcto. Elijo honrar a Dios con mi vida, aún en muchas ocasiones no siendo esa decisión agradable para otros o cuestionada. Y es difícil también cuando Dios te está mostrando un camino donde Dios te está llevando, te está guiando por un camino que Él quiere, que tiene que ver con su propósito. Y otras personas tal vez no lo entienden, nuestra familia puede que no lo entienda, y se hace difícil, pero cuando uno entiende que escuchó la voz de Dios y tiene que ser obediente a esa voz, uno dice, bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y pensar en esto, en honrar a Dios en nuestros pensamientos. Y me gusta esto de Dios, que Él ve lo que nadie ve, porque el único que puede pesar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones es justamente Dios. Por eso, Él al conocerlo todo, Él sabe realmente cuál es el sacrificio, porque nosotros podemos ver a las personas y decimos, wow, esto cuesta un montón, pero tal vez a mí me cuesta, a otras personas no, o al revés, ¿no es cierto? Pero algunos dicen, bueno, pero eso es re fácil de hacer, sí, tal vez a otra persona le cuesta todo su esfuerzo poder llevarlo a cabo, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y es ahí donde Dios nos ve, con nuestras capacidades, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades también, tal cual somos, con nuestras motivaciones a flor de piel. Y Dios mirando y examinando nuestro corazón, pero también como ese Padre bueno se alegra cuando sus hijos hacen lo que es correcto. Cuando tenemos estas dos puertas delante nuestro, una puerta de bendición y una puerta que nos conduce a la maldición. Cuando tenemos la decisión delante nuestro de elegir por lo bueno o por lo malo, de elegir por ser obediente o desobediente. Y cuando vamos tomando esas mejores decisiones, es ahí donde vemos también el respaldo de Dios. Porque justamente como Dios no deja pasar nada por alto, es ahí el que está también con su recompensa, con su compañía, con su amistad, con su paternidad sobre nosotros. Y esto es extraordinario. Y hoy Dios nos anima a seguir eligiendo lo que es correcto. Tal vez sabes que no tomaste una decisión correcta, que no estás en obediencia, pero ok, Dios nos invita en esta hora, no dejes pasar más el tiempo. Si Dios te lo está mostrando, si lo estás reconociendo, si sabes que esa decisión no fue la correcta, ok, en esta hora, ponete a cuentas con Dios. Pedile al Señor que Él te dé una nueva oportunidad de volver a decidir correctamente. Y sin duda vamos a contar con el favor de Él. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de este nuevo día.